En el municipio de Sonzón se avanza con el proyecto que pretende cambiar los vehículos de tracción animal por motocargueros. Este proyecto se ejecuta con el fin de favorecer el bienestar animal, al igual que brindar mejores condiciones de vida a las personas que por año se han dedicado a esta labor en el municipio. No es pues de que se van a quedar sin trabajo, antes con mayor razón, brindarles unas condiciones de trabajo más seguras. De igual forma se les dicta charlas sobre seguridad vial, para darles a conocer algunas normas de tránsito a las que deben de obedecer los vehículos no automotores. La idea desde la administración municipal es legalizar la prestación de este servicio por medio de la conformación de una cooperativa. Se ha estado haciendo el inventario de todos los vehículos motocargas que se encuentran en el momento prestando el servicio en el municipio. Se está haciendo el listado, quienes van a pertenecer, porque esa es la idea de formar la cooperativa, ya que se está presentando un servicio público en vehículos de servicio particular. Entonces la idea es formar una cooperativa y puedan ingresar también los señores conductores de vehículos de tracción animal. La idea sería de que si van a cambiar los cocheros o a darse el cambio a quien son de cocheros por motocargueras, la idea sería que nos tuvieran en cuenta como cocheros que llevamos tanto tiempo que nos tuvieran en cuenta para el cupo. Que si van a ser un cupo de 30, 40 motocargueros, que primeramente nos tengan en cuenta los cocheros, ya después si los cocheros no hay unos que tengan forma, unos ya muy señores, muy adultos. Pero primeramente tenernos en cuenta como cocheros, antiguos que llaman a quien son ya muchos años, que nos tengan en cuenta también para los cupos y para los motocargueros. Una reunión que nos hicieron la alcaldía nos dijeron de que de pronto no hay la ayuda como para darnos la carguera y nosotros entregar el coche y no vuelvelo a agarrar, pero que de pronto hay una posibilidad de que nos abran un préstamo, que el pueblo nos sirva como de fiador para nosotros poder acceder a las motocargas. Con esta situación se espera que los animales que por años han acompañado a sus dueños en las arduas jornadas de trabajo puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Yo ya hice un préstamo por unos ahorritos y me hice a la motocarga, mis caballos en estos momentos están descansando, me parece hasta muy bueno el cambio porque los caballos, había uno que estaba peladito un poquito, ya está sano, está bonito, está de buen pelo. Yo pues por ahora no lo pienso vender, lo tengo ahí, le doy la comida a lo mismo, lo cuido normalmente como si estuviera trabajando, de agradecimiento de todos los años que me acompañó y porque ellos, ahí tengo uno que hace por ahí seis años lo tengo, ya ese se jubiló conmigo porque me dio de comer mucho tiempo, entonces ya yo ahora me toca devolverle a él, tanto que me dio yo y le dando. En la actualidad son alrededor de 30 las personas que aún sustentan su economía familiar a través de los vehículos de tracción animal.